Claro, pues hay que entretener a los muchachos, si están cuantos ratos arriba, encerrados, solos, lejos de sus familias, si es difícil la pega, por más que tengan unos bonos a fin de año suculentos, pero la pega es difícil. Pero está bueno el mantel tipo chaleco refractante, ¿ah? Sí, sí, y con negro también. Todo una hundita, todo una hundita. Se ve muy bonito. Y además, ¿qué sabes por qué? Porque son fluorescentes en la noche, con el baile de vagas luces. Oye, es que no podemos entrar porque si entramos se nos va la señal. ¿En serio? Oye, no sé, ¿nos puede traer el cafecito? Puede ser o no. En pedir no haya engaño. Bueno. Muchas gracias, doña Jackie. Sí, a ver, vamos a probar. Vamos a probar la última vez. A ver. ¿Me da permiso al pescador de alta mar? Eso, gracias. Permiso. Levantate el pescador de alta mar. Y ahí, ¿aguantamos todavía, no? Sí, impecable, impecable. Ya. Ya, entonces ahí tenemos que movernos lentitos, eso sí. Oiga, ¿es la noche bailable aquí o no? No. ¡No! No, es que como tenía la lucecita. No, es que hace una luz de espejo. La luz disco. Espéreme, espéreme, que si era el micrófono no se va a escuchar nada. Espéreme un poquito. Si era para preguntarle por la lucecita, si era con onces bailables, cosas así o no. No, 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 no. Miren, esa lucecita es cuando los fines de año, cuando no estaba la pandemia, venían los niños del colegio a hacer su graduación aquí. ¡Ah! O sea, se ocupa una vez al año esa lucecita. Para los eventos de los colegios de los sándwiches. No, tampoco, ya. Solo conversar. Solo conversar. Se atienden solamente gente de empresa y los turistas que pasan acá. Los que van a la pasada. Ah, ok, claro. Ya, pero me decían que hoy día el almuerzo empieza más tarde, ¿o no? Más tarde. Como a las nueve llegan los muchachos de la mina y esa. Exacto. Claro, entonces todavía no hay almuerzo. No, todavía no. Como la una y media doy ya. ¿Cuál es el plato estrella local? No, es que se prepara la pañal. Es que esta es dos fases. Una se levantan a las cinco de la mañana y la otra a las once del día. Ah, ok, ya. O sea, a las diez. Yo era así los fines de semana cuando vivía con mis papás. Tenía esos mismos horarios. Son lindos. Sí, por favor. Oiga, y me pregunta Julio del estudio. ¿El plato estrella de aquí de Omega? La cazuela. La cazuela. La cazuela. De vacuno, de ave, de pava. No, de vacuno. De vacuno. Sí. Eso es lo más... ¿Con osobuco o con tapapete? No, con tapapete. Con tapapete. Sí. Pero rico, ¿no? ¿Cuántas sales más o menos? Es que depende. Si hay muchos turistas salen, no sé, pueden salir hasta unas 50. Si hay poco, poco. Diez, cinco, quince. Depende. Oiga su nombre, disculpe. Mónica Espinosa. Doña Mónica Espinosa. Ya me voy a correr un poquito porque se me está pegando un poco la transmisión de la mochila. Sí, no se preocupe. No se preocupe. Doña Mónica nos va a preparar el cafecito. Oye, aquí está calentito. Oye, los perritos parece que son de ahí a los perritos porque cuando salió... Se entró Doña Mónica. Salió Jackie. Se entró. Los perritos se le tiraron encima. Pero sí andan varios. Dígame. Sí, andaba colmillo negro. Anda otro que es como un boxer y otro que es bien peludito. Ah, ¿viste ahí está? No, este flaco no lo había visto yo este que andaba ahí. Ese flaco con la larga que pasó recién el perrito. Oye, y anda para arriba la niñera. Mira, ese es como el Yeti. Claro, claro, es el Wookie. Es como un Chewbacca. Este chiquitito. Este anda con la niñera y cocina. Mete las patas. Sí, y andan felices. Mira. Oye, se parece a la Blanquita, Julio, ¿no? Este es más café. Sí, y anda sin botas. Se parece mucho a un perrito que amé mucho y lamentablemente falleció en el Forest. Se parece mucho. Ahí está. Sí, y anda otro. Está otro por allá que es como entre un boxer y un... Kito. Miren, y el Forest lo pillamos botado en los Andes, ¿ah? A lo mejor es un fenotipo ahí del... Sí, en una de esas, pues. Del sector. Oye, eh... Oriundo de la zona. Sí, lo pillamos ahí en la callecita. Paró de nevar, Luchito, ¿ah? Se ve mejor la cosa ahora. Sí, paró de nevar. Ya no está nevando, pero es a ratos, ¿ah? Como que de repente vuelve, después cae agua. Intermitente. En un momento como que cayó agua, nieve, va ahí como variando. Mira cómo juegan los perritos. Mira los cachorritos ahí en la nieve. Sí, les gusta jugar en la nieve, igual que a los niños. Mira cómo se entretene. Y el chico de leonado, ¿ah? Che. Mira. Este va medio enojado, Socia. Tiene buen salto, buen salto el chico, mira. Mira, mira, al boxer le... Es que este es que te digo con la larga, este, este. Mira, mira, los otros son más guaguas, los otros dos parecen, ¿ah? Mira el boxer, entiendo que es más grande, le pega una letaza, no más, pero despacito. Mira ahí, ahí. Están jugando. Le pega dos. Oye, oye. Eso no es juego, eso no es juego. Eso no es juego. Se fue por el lado, ¿ah? Se engañó. Sí, pues ese no era juego. Se engañó por un lado y el hombre se fue por atrás. Eso para otro horario. No, claro. Digamos, cante. Esto solo podía pasar en Chile Edición, ¿ah? Esto en Canal 13 se nos va a salir, le digo al tiro, ¿ah? Se pasaron por la punta, si se me era la idea. No, si cargamos con una... La historia pesa, la historia de Chile Edición pesa. Y el estigma de FILE, ¿ah? Claro, la historia de Chile Edición pesa. ¿En qué canal estamos de sufrir en Chile Edición? Vamos nomad. Claro, fuera de Canal 13 se sientan. Sí, claro, están jugando. Y conversan, almorzando en el 13. Están jugando loco. Hacen jueguito. Están jugando. Y ahí está. Sí, ahí está jugando. No, 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 volvió. No, es que se están ahí, están... Es que tienen una mezcla de todo, de seducción. Entre el juego y lo otro, hay un paso muy... Hay una niña delgada... Es perrita. Es perrita. Y los otros dos, no alcanzo a ver bien. Yo veo que son todos. Pero parece que son los tres. Son los tres perros, parece. Sí, yo también veo que es macho, por eso... Ahí está. Mira cómo le muerde... Le acaba de morder el hocico al chico. Ha empezado el perro chico también, po. Le empezó a morder cargante. Le empezó a morder el hocico al perro grande y el perro grande no le hizo nada. Cargoso, cargoso. Le va a llegar un mordiscón al chico por catete. Claro. No, y ellos están felices, ¿ah? Claro. Y es un juego entre dos porque a lo oscuro no lo integran, ¿ah? Está ahí como... Ahí se metió, ahí se metió a jugar. ¿Puedo jugar con ustedes? No, lo segregan. Ahí se metió a jugar. ¿Puedo jugar con ustedes? O a lo mejor le decían que no. Mira, el chico que es pesado le quiere morder la pata. ¿Quién pasa del juego? Mira, le quiere morder la pata. Oye, si es pesado el chico. Yo creo que ya está en el momento que le peguen un buen aletazo, ¿ah? Mira. Ya, no, 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 ese no es juego. Ese no es juego. Ya, vámonos. Se puso dos. ¿Qué crees? Se puso dos. No, 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 no. Se puso dos, se puso cargoso. ¡Eso oso! Sí. No, no, no. Se pasó para la punta el tiro. ¡Lucho! Es la parte que más me interesa. No me la censuren. No, perro chico. Quiero ver, quiero ver. Oye, el guito. Pero el chico es mojigado. No, se pasaron para la punta. Oye, que se puso cartucho el camarón. ¡Lucho! Diego se autocensuró, ¿ah? Oye, Diego. Diego se autocensuró. Ya, pues, Diego, la parte que más me interesa. Ahí se me lo acuerdan. Es natural, es lindo. Es la naturaleza que puja por la sobrevivencia. Ahí va, va con el otro. Sí, no, sí, es perro chico bravo. Oye, este perro tiene que ser el que te deja envergüenza en la casa, que empieza a hacerle lo mismo a la pantufla, cuando hay visita. Pues le agarra la pierna a la visita cuando viene entrando. A la visita. Oye, tú no hayas que decir. Llega la visita ahora, qué bueno que vinieron, y le agarra la pierna. Uno se deshace en explicaciones. Ahí está. Diego, mándale un recado al vivo que justo enfocó para otro lado en la parte más interesante. No, no, Diego. Diego está acostumbrado, como Diego lleva tanto tiempo trabajando con nosotros en el matinal, sabe lo que puede y lo que no puede mostrar. Y en el 99,9% de los casos, eso no se puede mostrar. Oye, ya, fue un fallo fotográfico este, un fallo. Preferió aplicar, más vale, en este caso, pedir permiso que perdón. Al revés del dicho. Sí, claro. Mira, ahí volvieron al juego, ¿ah? Ahí. Pero este juego ya sabemos cómo termina. Sí, pues. Están en la previa. Sí, te muerdo, te muerdo. El preámbulo, le dice. En el matinal juegan igual, ¿ah? El preámbulo. En la oficina, el matinal también juegan así de a tres y después termina de otra forma. Cachorrito, cachorrito. Tu chiste fuera, estaba al lugar, Lucho, ¿ah? Estaba fuera de lugar. Oye, oye. Si tuvieran las cosas que pasaron en esa oficina, Monsi. Estamos viendo ahí el abrazo. Oye, oye, los perros que se entretienen son cachorros, sí. Pero el perro chico anda con otras intenciones. Mira, anda mordiendo. El perro chico empieza a morder las patas. El típico perro pesado. Ah, porque mientras los otros juegan a empujarse y a morderse, este muerde de verdad. Pero, claro, tira el mordisco corto en la pierna. Sí, molestoso, molestoso. Dieguito no está ni ahí con los perros. Sí, y vuelve con los perros, Dieguito. Yo no le daría la espalda a los perros Diegos si fuera usted, porque de verdad que son... Son juguetones. Y el perro grande jura que está ganando. No, el perro grande ahora se enojó. Ahí le pegó un... Le pegó un empujón fuerte. Un tarascón. Sí, claro. Es que el chico tiene dos malos momentos, que es cuando le muerde el hocico y la pata. Y ni hablar cuando ataca por atrás, porque es... Es un buen momento. Oye, mira, por favor. Oye, y la señorita no es perrita, ¿no es cierto? No, sí, son puros perritos. Sí, es que estaba de repente mirándole y decía... No, si los tres son perros. Son perritos. Por eso te decía que este es el perro de la pantufla. El chico es el perro de la pantufla. Este es el típico perro que te dejan vergüenza en la casa cuando... Mira, ahí está. Se puso cariño. Son divertidos estos perritos. Lo pasan bien los perros, ¿no? Monse, lo pasan bien los perros. Están ahí, pero... Ya. Oye, nos acercamos a Río Blanco, ¿no? ¿Ah? ¿Tengo tiempo para ir a Río Blanco? Sí, vaya. ¿Y vamos a conocer el pueblo? Vamos. Vamos a Río Blanco. Nos conozco Río Blanco, así que Luchito, que trepa por Chile, nos llevará a Río Blanco. Vamos a ir a tratar una pequeña tanda comercial para luego volver y estaremos ya en Río Blanco. Junto a Lucho Ugalde que nos muestra rincones escondidos de nuestro país.